¿Te ha pasado bien? ¿Qué has sentido en casa? En casa ¿Y el homenaje en vida? No, la cargó Sorprendido Estoy nervioso de las sorpresas que se vienen Pasando a otro tema Mientras ustedes estaban gozando del éxito Del Club de la Comedia A Pedro le diagnostican cáncer ¿Cómo fue ese momento para ustedes también? ¿Cómo fue ese momento para ti como su amigo? Fue como... Bueno, fue sorpresivo Fue como un accidente Fue como algo... No te esperás Estábamos... Bueno, yo caché que Pedro estaba con algunos problemas Y yo le decía hipocondriaco Me acuerdo, ¿te acordás? Empezaste con tos, una tos, una tos Y dices, ah, este hipocondriaco Hoy vamos a salir No, que ando con la tos, la tos No me siento bien le decía Sí Y... Ah, pero... Pero bueno, claro No, si lo hacís para no salir No, no, si de verdad Fue al médico Nada Sí La primera vez Como cuatro veces Como cuatro veces Yo más reafirmaba mi idea Soy hipocondriaco Soy hipocondriaco No, si vos... Es porque no querís carretear No querís salir Estamos grabando el primer sketch Del Club de la Comedia Cuando llega Pedro Cuando llega Pedro Viene del hospital Y tanto yo llego y le digo Ah, ay, ¿cómo te fue? He hecho un par de tallas Incluso Y ahí Pedro dice Tengo un tumor Tengo cáncer Grabando el primer sketch Y todo... Oh, no puede ser No... Pues no puede ser esto No, no, no Todo lo que hemos luchado Todo lo que hemos trabajado Todos los lugares que fuimos a dejar Y ahora Esto que está pasando ahora No la... No la... No la podíamos creer Tú tampoco Tú mismo lo contabas Yo recuerdo tu cara Era como contar algo Que cuando el cuerpo no lo asimila Tampoco Sí, pues fue... No, fue... Y comenzó todo muy rápido Muy rápido Exámenes Hospital Todo se volvió así Nada más que me dijeron Te quedan 15 días de vida ¿Cómo? 15 días de vida Pero vos te puedes decir 15 días Sí, pues Te quedan 15 días Te vas a morir Y ya hay internado Y cuando estaba internado Yo me acuerdo que le decía Yo te decía Pedro, no te podías morir ahora Todo lo que hemos luchado Y ahora que lo vamos a conseguir No, güey No te podías morir ahora Ah, güey Sí Escribíamos en el hospital De hecho, de sketch ¿Y cómo hacían para poder mantener...? No, y el Pedro seguía así como Me decía Ya, y voy a mandar uno de sketch Y le decía No, güey No, tú preocupa No, no, pensé Tú preocupate de mejorarte Nomás, tranquilo Y el trabajador ahí seguía Quería mandar sketch Me acuerdo Además, como... Como que fue que se lo habían Encontrado tarde Más encima Y como que estaba ramificado Era como... ¿Te acuerdas? Era como... No, más encima Llegó tarde La... Sí, pero yo no podía Yo estaba en un... Con Pedro Yo quería demostrarle Como buena onda Nomás Como que yo sentía Que mientras él estuviera De buen ánimo Lo que más se pudiera Eso lucha contra Esa enfermedad ¿Veis? No podíamos achacarnos Porque íbamos a alimentar Ese tumor Entonces, en el fondo Como que Estaba con él Seguíamos manteniendo Nuestro lenguaje de siempre Que en la comedia Así nos hemos comunicado Siempre con Pedro Riendonos de todo Y yo cuando me iba Me iba a achacar solo Nomás Para mí era súper importante eso Porque era... Sergio era... Creo que era la única persona Que no me miraba con cara De que me estoy muriendo ¿Cachai? Llegaba Y empezábamos a hablar Y nos reíamos Tirábamos ideas Escribíamos unas cosas Y... Siempre fue normal Siempre siguió todo normal Pero todo el resto De la gente entraba Y dice ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Y te cargabas eso? ¿Te traje este santito? ¡Oh! Esa es la peor ¿Ah? ¿Qué? Lo hacía harto Y era... Era triste Eso sí Pues me cargaba Pero tampoco tenía la culpa La gente Porque... De estar preocupado Es su reacción natural Pues de estar preocupado Y triste Claro Pero a mí me servía mucho más Que me siguiera tratando igual Pues no como un cadáver Caminando Como un hombre muerto Y me acuerdo que También con esto De que recién Estábamos siendo como famosos Y todo Y me acuerdo de llegar al canal Y yo venía mal De una vez que te había ido A ver al hospital Y yo llegué Estaba súper Notoriamente emocionado Y venía la gente Una foto Una foto Y yo Tomándome fotos Y venía ¡Uy la verdad! Así Así es esto Da lo mismo Lo que esté pasando Hay que tirar para arriba Nomás Sacándonos fotos Llorando Y había un doctor Que quitaba todas las esperanzas ¿No? ¿Doctores? ¡Uf! Sí Fatalista Sí Había de todo Uno que me quería cortar los testículos Otro que El mismo me decía Te dijo No vas a ser papá No vas a ser papá Te lo cortamos En la noche Y yo Me acuerdo que esa vez Entró a Bello Domingo que te hacía La doctora La he escuchado Eso no fue Cada vez fueron errores Fueron errores Fueron errores Me equivoqué Me equivoqué Lo asumo No vas a ser papá 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 Y cuando me dijeron Te van a cortar los testículos Entró a Bello Y yo dije Esto es una cámara indiscreta De verdad que pensé eso Y el mismo doctor Vallejo Si no estás viendo Vallejo No me olvido de ti Vallejo Me dijo Esta noche te mueres Pero entraba así Pedro Noticias Esta noche te mueres Y yo Cómo te voy a creer Te juro Sí De verdad Yo también lo vi Me lo topé hablando Una vez Y era como que Era como el doctor Como que quería ser Comediante también Y daba las noticias Como con Como irónico Como irónico Como que esto le gusta A los cabros La ironía El tubo hoy día En la noche Te mueres Te vas a tapar acá Y ahí Te vas a ir al cielo ¿Quién sabe? Despíde de tu familia A Mentejo Despíde de tu familia Te la dejo ahí Pedro ¿Tú pensaste Que te ibas a morir? Sí Sí Dos veces Cuando me dijeron Que me quedaban 15 días Y estuve como Un día Dos días llorando Y después Cuando me dicen Te vamos a operar Y tienes 50% de posibilidades De vivir Y 50% de morir Y ahí no fui más A esa fiesta Y yo me acuerdo Que bailábamos La batuta Carreteamos caletas Y yo dije La última vez Que los veo La última vez Que los veo Me acuerdo Que los abrazaban Les daban besos Y brindábamos Y me despedí Cuando viene el día La operación Hablamos Hace día Harto Le dije Un montón de cosas Igual yo siempre Pensé en la muerte Como algo que venía Cuando teníamos Como 17 años 18 años Le entregue a Sergio Una lista Con todas las cosas Que tenía que hacer En mi funeral Las canciones Que tenía que poner Como tenía que ser La lápida Tenía que tener Una mano La lápida Tenía que tener Una mano así De cemento Eso me decía Que dijera Les gané mierda Les gané mierda No vengáis Con tus jodidos Ramos de flores Tenía que decir La lápida No vengáis Con tus jodidos Con vuestros jodidos Ramos de flores Era como un El pañuel antiguo Si me acuerdo Cierto Y yo Siempre pensé eso Bueno y cuando pasó Yo les Esa vez conversaba Y yo les decía Haz todo lo que te dije ¿Cuándo éramos chicos? Y me despedí Pues me despedí De mucha gente Esa mañana Pero la cuestión Fue un milagro Y acá estoy Mientras tanto Estábamos nosotros Esperando la operación Ese día Y había una periodista Tampoco vamos a decir No No, no Una periodista Que le dijeron Tienes que tener La portada de Pedro Pero conectado Esa foto queremos Y yo andaba así Es una que nos quiso Entrevistar hace poco Y yo no le respondí Y tú dijiste ¿Por qué no le respondís? No, no quiero Y un poquito de fan Sabían también Que fueron al hospital Sí Carla Natyushka Sí Estaban ahí ¿Te despidieron? ¡Ya seas tonto! ¿Ridículo? Pero si no te preocupes Con la intención Que lo está diciendo Te conozco Pero quiero saber No más No, eran unas niñas Eran unas niñas Y ahora son adultas Y todavía Tengo contacto Es más Natyushka Todavía Administradora Del Facebook Y Carla Fue una audióloga Y el otro día Le regalamos una tablet Para un niño Que necesitaba Y ya cuando le ganas Le ganas al cáncer Pero espérate ¿Tú sentías Que te ibas a morir? O sea Tu cuerpo te decía Estoy mal, mal Voy a morir En cualquier minuto O tú no sentías No, no Te digo Esas dos veces Sentí Pero el resto del tiempo Porque Sergio Me ayudó mucho Porque llegaba contento Y yo así Bueno, vamos Y yo empiezo Las primeras quimios Y ya habían pasado Los 15 días Y yo dije Oh, ya son 15 Son 16 Son 17, vamos Son 18 Y empiezo Las primeras quimios Y le digo Sergio Bueno, grabemos nomás Y tenía que grabar El Hombre Ardiente Sergio ¿Por qué le iba a hacer El Hombre Ardiente? Yo lo escribí para él ¿Cachai? Y me dice No, Arlo Tú, tú tenés que salir Tenés que actuar Y yo digo No, no, Sergio Arlo Y yo estaba Sin pelo, sin ceja Vístete y Arlo Y dije Ya, voy a hacer uno nomás Grabé como 300 Y eso me ayudó mucho ¿Cachai? Porque Sergio insistió mucho En que yo siguiera trabajando También ¿Cachai? Y en ese momento Yo necesitaba ¿Incentivos? Era como que yo estaba En una silla de ruedas En ese momento Y necesitaba que me llevaran No podía Tenía la fuerza Para llevar la rueda Para llevarme solo Para empujarme solo Y Sergio me llevaba ¿Cachai? Igual era Fue un apoyo muy grande ¿Cachai? Muy grande Yo no sé si lo pude haber logrado Solo Y trabajar Porque además yo grababa Los monólogos Vomitaba Los monólogos Vomitaba Quimio Grababa Vomitaba ¿Cachai? Pero ahí estaba Y no solo Sergio El equipo completo también ¿Qué significa Sergio En tu vida? Uf Yo creo que es una de las personas Más importantes de mi vida Así Sin duda O sea Yo creo que si no me encuentro Con Sergio en la vida No estaría haciendo esto Por más que yo Tenía el ímpetu Y las ganas Y quería hacer esto Necesitaba mi dupla ¿Cachai? Y la vida me entregó La dupla Yo siempre he sido muy creyente Y Siempre he rezado Y yo me acuerdo Que tenía esta idea Y yo decía Me gustaría Que apareciera gente Y después Cuando estábamos los dedos Te decía Ojalá que existan Cinco más comediantes Y podamos hacer un programa Varios más Pero la aparición de Sergio En el colegio Igual es Es un milagro ¿Cachai? Yo creo en los milagros O sea ¿Por qué dos personas Uno de Cerrillo Uno de Aipú En una escuela industrial Tienen el mismo interés Las mismas ganas Quieren hacer exactamente lo mismo Se acompañan Se apoyan Es un milagro Es un milagro Es que es muy raro Es muy raro Sí ¿Cachai? Me saltó ese Ese detalle ¿Qué pasa cuando lo escuchas Sergio? Sergio Creo un poquito Un poquito Que Sergio además Sergio me abrió las puertas De su casa Siempre Yo lamentablemente Mi casa no tenía Tenía a mi abuela Que siempre me cuidó Me protegió a mi mamá Siempre estaba trabajando Pero la relación que tenía ahí Probablemente con mi papá Era difícil Muy dura A veces Y Sergio y su familia Me abrieron las puertas De su casa siempre Pasé años nuevos ahí Pasé fines de semana Completos Dormía ahí Fue una familia Una familia Fueron unos tíos Yo nunca Siempre me costó decirle tío A gente que no era mi tío Pero Papá de Sergio es mi tío La mamá de Sergio es mi tía El hermano de Sergio ¿Cachai? Hoy día en la mañana Estábamos hablando Una figura bien paternal Entonces el papá de Sergio Pero claro Y de muchos consejos Un hombre muy inteligente Muy sabio La mamá de Sergio Muy cariñosa siempre No, de verdad Yo No solo a Sergio A toda su familia Primos, tías Tío La gente de San Antonio Siempre me recibieron bien Yo les debo mucho Les debo Parte de la vida Y Sergio en particular Es un hermano más Siempre lo va a ser Hayamos estado alejados o no Siempre ha sido un hermano para mí Siempre Le voy a hacer el bien Y que Siempre Le vaya maravilloso